A ver, existe muy de moda y se está compartiendo mucho el hecho de que científicos han logrado simular a través de computación cuántica un agujero de gusano. Pero, ¿realmente qué fue lo que hicieron? ¿Qué significa realmente un agujero de gusano? ¿Y por qué esto sería un avance muy, pero que muy importante dentro de la física? Quédate para todo el chisme, like, comparte, estás en todo el video. Hace muchísimo tiempo los científicos han buscado un conocimiento más profundo de los agujeros de gusano y ahora parece que lo han logrado. Investigadores anunciaron justamente este miércoles que lograron forjar dos agujeros de gusano o dos agujeros negros minúsculos simulados, simulados, ya que estos objetos celestes son extremadamente densos y con una gravedad tan, pero tan poderosa que ni siquiera la luz podría escapar de ellos. La simulación fue llevada a una computadora cuántica y transmitieron un mensaje entre ellos. Se trata de un agujero gusano, como lo clasificaron ellos, bebé. Y según la física Caltech Maria Zipoulou, coautora de la investigación que se publicó en la revista académica Nature, Zirolu dijo que los investigadores encontraron un sistema cuántico que presenta las propiedades clave de un agujero de gusano gravitacional, pero que es lo suficientemente pequeño para implementarlo en un hardware cuántico existente. Las investigaciones se observaron en una dinámica hecha en un dispositivo cuántico de Google de Alphabet llamado un procesador cuántico Zikamore. Y bueno, la primera vez que apareció la acuñación del término agujero de gusano fue por el físico John Willough. ¿Para qué serviría un agujero de gusano? Bueno, un agujero de gusano representaría una ruptura en el espacio y el tiempo y se consideraría un puente entre dos regiones remotas del universo. Los científicos de hecho se refieren a ellos en veces como el puente Einstein-Rosen por los dos físicos que describieron esta forma. Y ahora bien, entre muchas otras cosas, los investigadores que hicieron esto afirmaron que en el experimento no se creó ninguna ruptura en el espacio ni el tiempo físico, aunque parece haber surgido un agujero de gusano transitible basado para la información, transmitiendo de un lugar a otro códigos cuánticos. Y aunque esto únicamente representa una simulación, estaría bastante padre contar con algún mecanismo similar a todo esto, pues podríamos transmitir información de una manera hiper, hiper eficiente. Y también con decir algo tendríamos un internet súper mega rápido, ya no habría necesidad de transmitirlo a través de toda una red que se conecte inalámbricamente, existen cables debajo de la tierra, debajo del mar que conectan a la gente en internet. Simple y sencillamente estabilizaríamos el puente entre un lugar y otro y se transmitiría información. Eso estaría bastante cool. Te dejamos los detalles de esta investigación en Todos Juntos Aprendiendo. Recuerda que la referencia al paper se encuentra en la descripción. Y si tienes dudas o comentarios, son bienvenidos en la caja de comentarios. Like y comparte. Esto lo viste en Todos Juntos Aprendiendo. ¡Gracias!